Continuamos con más información. Sin personería jurídica, el movimiento de renovación sandinista solo le queda a apoyar a los diversos partidos políticos para las próximas elecciones regionales. Esto en la costa atlántica. Sin embargo, los dirigentes del MRS aún no deciden si respaldarán a una de las casillas de la boleta electoral, pero sí aseguran que apoyarán la decisión que tomen los miembros del partido que habitan en el Caribe. Los diputados desestiman que dicho proceso electoral se desarrolle bajo márgenes de transparencia, tomando en cuenta que los jueces son los mismos que protagonizaron las elecciones municipales del 2008. Todavía no hemos tomado una decisión. Seguramente la vamos a tomar en el transcurso de esta semana. Estamos en consulta directa con los compañeros tanto de la RAAN y la RAAS. Nosotros somos respetuosos de la autonomía en las decisiones de los compañeros de la costa y vamos a respaldar la decisión que ellos tomen, que seguramente será adoptada en el transcurso de esta semana. Bueno, obviamente, si son los mismos jueces que se robaron las elecciones del 2008, los mismos jueces que no han entregado todavía cuenta del 8% de las elecciones del 2006, los mismos jueces que cancelaron la personalidad jurídica del MRS y del Partido Conservador, pues obviamente gallina que come huevos ni que le quemen el pico. Bueno, no lo hemos medido todavía, si no estamos en elecciones. Y como nos impidieron participar en las elecciones municipales, no tenemos un referente inmediato sobre esto.